Las pandemias como tal, no. Las epidemias, algunas sí han tenido ciclos. La que más se ha estudiado es la influenza tipo A, que durante el siglo pasado tuvo una gran pandemia, ahí sí fue la madre de todas las pandemias, la de 1918, que lamentablemente mató a 50 millones de personas, equivale a 200 millones de personas de la actualidad. Esa es la madre de todas las pandemias. Que se le conoció como la gripe española. La gripe española, porque al país que más afectó fue a España, precisamente. Y luego vino durante varios años repuntes de esta misma pandemia, pero en el 37 aproximadamente vino otra pandemia de influenza. En este caso fue en Hong Kong. Y luego volvió a haber otra en el 47, en el 57, creo que volvió a ocurrir en el, no en el 97, no hubo, y vino la de 2009. Entonces, las de influenza sí pueden tener, digamos, ciclos de hasta 10 años por cambios que sufre el virus en su estructura. Las mutaciones mayores que conocemos son las responsables de las epidemias y eventualmente de las pandemias. De hecho, lo que en el 2019 se esperaba era una pandemia de influenza, no esta que estamos viviendo. Cuando hablamos de coronavirus, por supuesto que el mundo científico se ha hecho la pregunta de qué puede estar ocurriendo, porque en el 2002 tuvimos el SARS, un coronavirus. En el 2012 tuvimos MERS, otro coronavirus. Y ahora, casi 10 años después, un poco menos, estamos teniendo a este SARS-CoV-2, que es muy parecido al SARS del 2002. Entonces, por supuesto que se estudia filogenéticamente si los virus que van generando una epidemia o una pandemia son producto de mutaciones o de recombinaciones de los anteriores que pueden tener ciclos de cada determinado tiempo. Aquí parecieran 10 años, parecieran 10 años. Pero es muy difícil contestar categóricamente la pregunta. Nos dicen, ¿habría que tener un cambio de paradigma? Sí, por supuesto que ir aprendiendo de las pandemias interiores para tener, número uno, una vigilancia epidemiológica en tiempo real, inmediata, que nos permita detectar en cualquier parte del mundo algún fenómeno que se está saliendo de lo considerado como aceptable. Y no nos ocurra lo que han criticado mucho a China durante esta pandemia, que fue el hecho de que haber iniciado en primeros de diciembre, ellos notifican a la Organización Mundial de la Salud prácticamente a finales de diciembre. Entonces, número uno, mucha vigilancia epidemiológica. Número dos, mucho trabajo científico en términos del desarrollo de vacunas. Muchas epidemias que se esperaban de influenza, por ejemplo, no han ocurrido gracias a la vacunación. Y aquí hago un paréntesis para decir que el jueves pasado, hace cuatro días, aparece una publicación muy interesante sobre lo que podría ser una vacuna de muy alta eficacia y seguridad contra este nuevo coronavirus, ya en pruebas en ratones, y que rápidamente se puede empezar a realizar ensayos clínicos. Claro que ya hay ensayos clínicos, tanto en China como en Estados Unidos y como en Europa. Hay ensayos clínicos ya utilizando posibles vacunas. Pero esta que se acaba de publicar posiblemente sea de las mejores que vayan a existir. Y si logramos tener vacuna, aunque todavía tarde algunos meses y no sea suficiente para lo que estamos viviendo en este momento, pero sí para el futuro, eso puede generar un cambio de paradigma en cuanto a las infecciones por coronavirus, por ejemplo. Y otro cambio de paradigmas que es fundamental, y ese lo considero el más importante, Belén, es que las medidas de prevención personales, familiares, sociales, llegan y deben llegar para quedarse. Porque esto es claro, COVID-19, pero cada año tenemos influenza, cada año podemos tener infecciones por neumococo, cada año podemos tener infecciones por hemófilos influenza, por otro rinovirus, por virus incisial respiratorio. Entonces, las medidas que se adoptan para casos como el que estamos viviendo deben generar un cambio de paradigma en el sentido de que se vuelvan parte de nuestros hábitos. Tosemos, cubrir, estornudamos inmediatamente hacerlo con el brazo cubierto, empezamos a tener algún síntoma, no saludes de mano, de beso o de abrazo, ya de aquí para adelante. El lavado de manos. El lavado de manos frecuente, no se diga. El quedarse en casa, doctor, si se tienen síntomas, que esto es lo que no hacíamos antes. Uno incluso venía a trabajar con cuadros gripales severos en las oficinas, y esto también provocaba luego el contagio. En cadena, doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó, quedan muchos temas pendientes para nuestra siguiente oportunidad de charla. Pero me gustó que concluyera con el cambio de paradigma.